Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Si queréis monedas, para haceros un equipazo, aquí abajo en la descripción os dejo el link de la página de monedas. Bueno muchachos, quinto episodio de Road to Perfect Serie A, una serie que os está gustando mucho. Recuerda, dale like si queréis seguir viendo más episodios nuevos de esta serie. Bueno, comenzamos el partido, último partido de la temporada, partido que si ganamos vamos a por el título. Así que vamos a ver cómo nos va. Minuto 2, hacemos una serie de toques, Vitale que abre para nuestro extremo derecho. Rispoli, Rispoli que va, se adentra al área, se la pasa Lulic, y Lulic que la estrella el palo. Tenemos ya nuestra primera ocasión, Obic que intercepta Chuta, y nos la para el portero. Primer córner, minuto 5, Vitale que la pasa Lulic. Lulic que hace un amague, se adentra, se va de uno, amaga de nuevo, entra, se la quitan. Estamos presionando, Obic que recupera la pasa para Macielo, Macielo que se equivoca. De nuevo que interceptamos el balón. Nuestro lateral izquierdo que va, va, se la pasa Lulic. Lulic que le pega, la para el arquero y... Se la traga, Tonev, por favor, Tonev. Delante al arco, solito, y se la come. Nuestro delantero que se la deja, Lulic. Gol, ay. Bueno, bueno, pero que es esto, rematamos. Nada señores, minuto 13. No ha llegado ni una vez nuestro adversario, y como veis, no hemos tenido suerte. Aquí que la recuperamos de nuevo, con Vitale. Vitale que abre para Rispoli. Rispoli que hace un amague, sale uno. Trata de irse. Otro amague, se la pasa Wink. Wink que amaga y se va de uno. Pasa. No la intercepta al adversario. Sacamos, Obi que maneja. Obi para Lulic, nuestra estrella. Lulic que pasa para nuestro delantero. Unbakogu, unbakogi que la maneja. Ojo, unbakogu. Y le cometen penal. Penal señores. Minuto 19. Amarilla para el defensor de nuestro adversario. Dejamos que lo cobre. Lulic, nuestra estrella. Va Lulic. Al palo. Otro palo, señores. No quiere entrar el balón. No sé qué está pasando, pero no quiere entrar. Pero no importa. Sigamos. Unbakogu que la pasa. Intercepta a unbakogu. Unbakogu que va. Unbakogu que se frena. Se devuelve. Busca el hueco. La maneja. La pasa. Para Obi. Que se equivoca. Aquí una falta que le cometemos a nuestro adversario. No hace absolutamente nada. No está teniendo peligro. No vamos rápidamente de contraataque. Cambiamos de banda rápidamente. Rispoldi que va. Rispoldi. Rispoli. Al palo. Al palo de nuevo. Y penal. Segundo penal, chicos. Segundo penal en el partido. Fijaros aquí. Penal que se lo ha inventado el árbitro. Lo ha tropezado. Pero bueno. Lulic que va de nuevo. ¿Qué va a hacer Lulic? Esta vez no se equivoca. Marca nuestro jugador estrella. Lulic. Minuto 38. Tenemos una falta a favor. La vamos a chutar con nuestro lateral. Y al palo de nuevo, chicos. Pero no sé qué está pasando. Sinceramente no me explico qué pasa. Llevamos unos 5 o 6 tiros al palo. Pero bueno. No importa. 1 a 0 a favor. Y que hacemos una serie de toques. Es nuestro lateral. Que la pasa para Obi. Obi que se está haciendo un partidazo. Un Bakogu. La revelación. Pasezote de Obi para un Bakogu. Eso de obvio. Madre mía. Nuestros dos nuevos fixajes. Nos están cumpliendo. Fijaros aquí. Amago se para. Se adentra. Mira si el portero está desacomodado. Y la mete en todas las cuadras. Se acaba el primer tiempo. Como veis. 15 tiros. 12 a puerta. 65 de posesión. Nuestro adversario tirado solo una vez a puerta. 80 precisión de tiros. 82 precisión de pases. Comienza el segundo tiempo. Minuto 49. Hacemos una serie de toques por la parte derecha. Un Bakogu. Que ve. El desmarque. No la pasa. Un Bakogu que sigue. Se adentra al arco. Sigue. No lo pueden parar. Chuta. Y la para el arquero. Muy bien este delantero. Os recomiendo. Aquí os estás viendo. Que es. Una auténtica pasada. Bueno seguimos. Obu. Un Bakogu. Un Bakogu. Que la pasa para Tonev. Aquí que nos la intercepta a nuestro adversario. Recuperamos rápidamente. Aquí que buscamos el pase. Nos equivocamos. Nos interceptan el balón. Rápidamente. Recuperamos el balón. Abrimos banda con Tonev. Tonev que sigue. Sigue. Se adentra. Se va de uno. Se va de otro. La pasa hacia atrás. Y Luis Adriano que va. Recuperamos. Rápidamente. Todo el partido. Ha sido así. Hemos estado encima. Presionando. No hemos dejado de hacer absolutamente nada. Por parte de nuestro adversario. Un excelente paso. Un Bakogu para Obu. Que chuta. Le queda rebote a Lulic. Y Lulic que no perdona. Segundo gol de Lulic. Es en este partido. La estrella de nuestro equipo. No lo he querido cambiar. Aquí vemos. Minuto 83. La primera aproximación de nuestro adversario. Encuentra el hueco para su delantero. Y nos marca. Primer chute. Y nos marca. Nuestro adversario. Aquí os pido disculpas. Porque. He tenido. Un error. Con el videoclip. Y no he podido mostrar. El segundo gol. De nuestro delantero. Un Bakogu. Que ha sido. El jugador del partido. Vemos las estadísticas del partido. 17 tiros. 14 tiros a puerta. 80 precisión de pases. 82. Precisión de tiros. Ganamos el partido. Y ganamos el título. Si señores. Bueno. Dos cambios. Por victoria. Cambiaremos. A nuestro MC. Y probaremos a. Ucan. Jugador de la Roma. Un jugador joven. Con buena pinta. 5 de pierna mala. 4 de filigranas. Nuestro primer jugador. De 4 skills. Tiene buena pinta. Vamos a ver. Cómo nos va. Cambiamos. A Rispoli. Por. El jugador español. Suso. Jugador del Milan. Otro jugador joven. Con 4 skills. Zurdo. Por la parte derecha. Empezamos a buscar. Las skills. Y bueno. Vamos a ver. Cómo nos va. En el próximo episodio. Espero que. Os haya gustado. Un bakogu. La revelación. Y nos vemos. En la próxima. Suscríbete. Dale like. Adiós. 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 Adiós.